Y con este nivel de relajo vamos a tomar contacto de inmediato con Katy Tolosa, que hasta ahora de la mañana nos tiene información importante, porque este mes, el mes de octubre, es el mes de la concientización sobre el cáncer en general, pero en particular también el cáncer de mama. Katy, ¿cómo estás? Sí, cómo les va, chiquillos, nuevamente los saludo. Esta vez estamos en la comuna de Talcahuano, en la Universidad Andrés Bello, porque también comenzaron con distintas actividades para conmemorar esta fecha bastante importante, sobre todo para aquellas mujeres, personas que están enfrentando el cáncer de mama. Y precisamente hay una cantidad de actividades planificadas desde esta jornada, de día a martes, empezaron con una charla principalmente enfocada en las emociones, de identificar las emociones principalmente de aquellas personas que están atravesando por el miedo, en este caso por una enfermedad como es el cáncer. Vamos a conversar con Héctor Márquez, director de la carrera de quinesiología de la Universidad Andrés Bello, organizador de este evento y de varios más que van a hacer durante esta semana. Héctor, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en esta jornada tan significante para nosotros. Bueno, empezamos hablando de esta charla, donde cada uno de los asistentes, bastante dinámica, tenía que identificar las emociones que siente a través del miedo. Esta es una de las charlas que tienen preparada para el día de hoy. Sí. Bueno, hoy día, como bien comentaba, tenemos esta actividad que es de jornada de difusión científica en torno a temáticas para abordar el cáncer, particularmente el cáncer de mama en el contexto del mes del cáncer. Y frente a eso, bueno, partimos con una charla del psicólogo donde hablaba del manejo de las emociones, la ansiedad y cómo reconocer algunas de estas cuando estamos cursando con algunos periodos como de estrés, principalmente. Y nos quedan tres charlas más. Una que va a realizar una nutricionista a cargo de, perdón, del sanatorio alemán, disculpen. Y ella nos va a hablar de nutrición y cáncer. Luego tenemos a un enfermero encargado de la gestión de redes a nivel de la comuna de Concepción, que nos va a conversar de cuál es como la ruta del paciente oncológico. Y por último vamos a finalizar con una actividad desde el punto de vista del ejercicio físico y la rehabilitación, que es ejercicio y cáncer. Cómo el ejercicio físico promueve, ¿cierto?, algunos factores positivos para enfrentarnos a esta situación. Ustedes acá invitaron a toda la comunidad a que sea parte, finalmente, de este encuentro. Y también la actividad que tienen planificada para el día jueves, que sin duda también es bastante esperada. A nosotros nos habría encantado poder participar, pero queremos hacerle una invitación, sobre todo a todas las familias que nos están viendo a esta hora, que quizás tienen algún familiar atravesando también una enfermedad tan compleja como es el cáncer, a que puedan sumarse a la actividad del día jueves. Cuéntanos de qué se trata. Sí, bueno. El Mírame nació aquí en Concepción, esta es nuestra séptima versión. Inicialmente partíamos solo con una actividad que nosotros denominamos como de autocuidado y de entrega de un apoyo afectivo y para las personas que están viviendo esta situación, ¿cierto? Y desde ahí generamos distintos talleres, principalmente de masoterapia, un regaloneo para hacer un poco de manicure, manejo de turbantes hemos realizado, cómo manejar o cómo cuidar de peluquería también. Todo en el contexto de las personas que están viviendo el cáncer de mama particularmente y desde ahí, ¿cierto? Brindar un espacio para poder olvidarse, esparcirse, interactuar con otro, un poco para autocuidado y esparcimiento y olvidarse de esta situación que muchas veces se ven aquejadas por estar viviéndola particularmente. Son siete años de este proyecto Mírame. ¿Cuál es la diferencia en este 2023? ¿Cuál es la mirada finalmente que se entrega en esta oportunidad, en esta conmemoración? En esta conmemoración y este año en particular, nuestro proyecto inicialmente lo realizábamos como solo kinesiología y con colaboraciones particulares de algunos otros profesionales. Este año pudimos alojar este proyecto en un fondo de vinculación con el medio, en un concurso interdisciplinario y pudimos convocar a las carreras de enfermería, psicología, nutrición y dietética, además de kinesiología. Por lo tanto, ya salimos de una mirada unicarrera de cierta manera, para abrirlo a una mirada más multiprofesional y por eso también el eslogan de nuestra jornada, o sea, cómo desde la interdisciplina repensamos y pensamos respuestas conjuntas para esta condición, como es el cáncer de mama, entendiendo también que es la segunda causa de muerte más común en la población femenina, ¿cierto? Y por tanto, es un llamado a la acción de estar pendientes de la pesquisa temprana, ¿cierto? Y en este caso, de estos talleres educativos que nosotros brindamos para la comunidad. Finalmente, este evento será el día jueves, ¿a partir de qué hora para que la gente también pueda conocer? El jueves lo esperamos desde las 2 de la tarde en adelante, en la Universidad Andrés Bello, ¿cierto? Aquí en Concepción Talcahuano, principalmente en la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación. Vamos a tener distintos talleres educativos, arte de terapia, manejo nutricional en pacientes oncológicos, manejo y cuidado de post-macectomizadas y ejercicio físico también. Así que vamos a estar esperándolo y en paralelo también con estas otras actividades de manicura, peluquería, embellecimiento y el regaloneo que siempre he esperado y venido para nuestros usuarios. Y sin duda también que nos puede contar un poco la experiencia de lo que significa el gran impacto que tienen aquellas actividades no solamente para conmemorar, sino también para difundir la prevención del cáncer de mama. También vamos a hablar con Mónica Araos de la agrupación María Ama, que es acá de Concepción, que también se han sumado a esta actividad de la Universidad Andrés Bello y también tienen algo preparado para el día jueves. ¿Cómo les va? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Yo pertenezco a la organización comunitaria María Ama, que es una organización de autoayuda en cáncer de mama. Nosotras somos alrededor de 60 mujeres, hemos estado en el grupo, han fallecido ya 10. Y lo importante es que todas nosotras sufrimos el cáncer de mama y ya fuimos tratados por cáncer de mama y estamos todavía aquí viviendo y tratando de devolver estos días de vida que Dios nos ha regalado y ayudando a otras. Nosotras apoyamos a las mujeres en el momento más crítico, cuando nos llaman, si es que quieren que las acompañemos, las orientamos. Y tenemos un programa de actividades de todo el año. Somos apoyadas por muchas instituciones y especialmente por la Universidad Andrés Bello a través de la carrera de kinesiología, que durante muchos años nos ha regaloneado. En el Mírame, que al principio se llamaba Mírame Siempre Más Bella. Y teníamos muchas actividades de masoterapia, cuidados de las pelucas. ¿Qué significa todo eso para usted? Eso es como dar una alegría al alma, digamos, ¿cierto? Dentro del dolor y del sufrimiento que significa tener un cáncer y especialmente un cáncer de mama en las mujeres. Es muy doloroso. Yo me emociono cuando hablo de esto, pero... Porque es un impacto y es un momento de alivio, me imagino, que es tremendo. Y es un empuje, una gotita de fuerza, sin duda. Todas estas actividades también para aquellas personas que están en la lucha contra el cáncer. Es un regalito divino para el alma, te digo. Y nosotras como agrupación también hacemos un apostolado ayudando ahora a otras mujeres que están en el periodo más crítico. Y tenemos un banco de pelucas, tenemos actividades de kinesiología, tenemos una kinesióloga que atiende gratis a las señoras cuando están... Que es una de nosotras, además, ella también sufrió el cáncer de mama. Tenemos una kinesióloga que también nos atiende a las mujeres por un precio más económico. Entonces, nosotros recibimos una subvención municipal que nos permite tener estas cosas. Un banco de pelucas que las vamos a mostrar el próximo jueves en la plaza. Y todo lo que podemos hacer para sensibilizar a la población. Y pensar en que cada una tiene que hacerse la mamografía una vez al año. Por favor, ya no se necesita la orden y la mamografía en los centros de salud está disponible para las personas inscritas. Y en el sistema privado también se pueden hacer con el sistema previsional que tenga cada una. Pero vale la pena porque el 95% de los cánceres que yo te explicaba de mama que se pesquisa precozmente, significa que puede ser tratada. Pero si tú no te haces la mamografía y te pesquisas en un cáncer de mama ya tardío, de un par de años, tres años, es más difícil salir adelante. En Chile, el cáncer de mama ahora constituye la primera causa de muerte en la mujer. Y se dice que una de cada cuatro mujeres va a tener un cáncer de mama. Esperemos que esas cifras, por supuesto, puedan revertirse en algún momento. Pero sin duda alguna, el trabajo que ustedes llevan como agrupación y también en conjunto, en este caso con las universidades, como es la academia, van aportando a que estas nuevas generaciones también vayan tomando conciencia y toda la población sin duda también se vaya informando. Ana María, nosotros la verdad es que queremos estar el día jueves y nosotros les vamos a mostrar lo que va a ocurrir sobre todo en ese día de la conmemoración mundial del cáncer, de la actividad que va a hacer en la Plaza de Armas. Así que le agradecemos sin duda con el Servicio de Salud. Vamos a estar también pendientes. Y Héctor, también te agradecemos al que nos hayas invitado y que nos hayas contado sobre todo a la población lo que está ocurriendo, lo que se está haciendo para poder apoyar a las familias aquí de la región del Bío Bío. Así que muchas gracias. Chiquillos, adelante. Tremenda iniciativa, Cati Tolosa. Gracias por eso, porque lamentablemente es la principal causa de muerte oncológica en mujeres. La prevención es fundamental para evitarlo. Además, también se van sumando otro tipo de iniciativas, como poder ir a hacer cierta mamografía sin la necesidad de tener una licencia médica. Entonces, la idea es poder mejorar el acceso finalmente para prevenir este tipo de instancias. Así que no solamente en el mes de octubre hay que hablar de aquello, sino que todos los días del año.